Vamos a tener comunicación con Julio Hernández, con nuestra unidad móvil, ellos también se encuentran en la barra. Muchas gracias compañeros, ya en el estudio central, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes, un excelente inicio de semana para todos ustedes allá y también para todas las personas que ya nos sintonizan este 15 de agosto. Queremos darles a conocer que esta mañana la Asociación de Bicicletas Blanca realizará un recorrido desde acá de la Plaza del Obelisco hacia el kilómetro 21, carretera El Salvador, donde ayer, como tenemos el conocimiento, dos ciclistas fueron arrollados por un vehículo, uno de ellos falleció en el lugar, otro más, un menor de 14 años, fue trasladado hacia un centro asistencial. Por esto mismo, otra vez esta organización vuelve a reunirse, vuelve a hacer un punto de reunión acá en la Plaza del Obelisco y hoy se dirigirán hacia el kilómetro 21. Vamos a platicar con Juan Carlos López primero para que él nos comunique, nos platique sobre la actividad que se tiene preparada esta mañana. Muy buenos días. Pues la convocatoria se hizo para todos los ciclistas que quieran acompañarnos hacia la carretera El Salvador, donde falleció el compañero ciclista Marvin Urias. Entonces queremos ver que esto sea a modo de crear una conciencia hacia los automovilistas, ¿verdad?, para que no cometan más atropeos contra nosotros, porque lo único que andamos haciendo es deporte, pues no andamos haciéndole daño a nadie, ¿verdad? Bueno, y tenemos también a otra persona que es parte de esta Asociación de Bicicletas Blancas. Caballero, ¿cuál es su nombre? Y pues hoy realizan este movimiento nuevamente. Bayron Arriola. Y sí, estamos aquí esperando que vengan más compañeros para dirigirnos a colocar la bicicleta blanca, que es señal de que lastimosamente se fue un compañero. Y como dice Juan Carlos, le pedimos a los automovilistas que nos respeten, no estamos haciendo nada malo, no contaminamos el ambiente, más que lo único que hacemos es disfrutar del deporte que nos gusta y lamentablemente en Guatemala ya van más de cinco o seis amigos que se nos van por automovilistas irresponsables. Solo pedimos respeto, eso es lo que pedimos, únicamente respeto, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las declaraciones de estas dos personas que son parte de este movimiento Bicicletas Blancas que pues hoy partirán hacia el kilómetro 21 de carretera El Salvador, donde ayer fallece Marvin Gurías de 20 años luego de ser colisionado por un automotor y pues su hermano de 14 años, él resulta herido y es trasladado hacia un centro asistencial. También recordemos que ayer se reporta otro incidente contra una ciclista, pero en el departamento de Escuintra, afortunadamente pues fueron únicamente heridas leves las que ella presenta luego de este incidente. Sin embargo, pues esta mañana como se los hemos llevado con estas imágenes de la calle de Obelisco, ustedes pueden observar ya un grupo se empieza a reunir de ciclistas que partirán hacia carretera El Salvador. Compañeros, con estas imágenes y con estos datos nosotros vamos a retornar entonces hasta los estudios centrales. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Por supuesto, Telediario también como un medio de comunicación responsable se une a esta campaña de respeto a las personas que conducen bicicleta en la vía pública.